Estamos llenando una documentación que tiene que ser proporcionada por el viajero, donde pone su nombre, y eso es bien importante que lo digamos, porque tiene que poner su dirección de verdad. Hemos detectado que gente pone una dirección que no existe, y ese es un problema para nosotros. Un anticuerpo diplomático puede pasar, va a ser examinado por la OSI, que es la Oficina de Seguridad Internacional, que depende del Ministerio de Salud, y ellos van a pasar a una cuarentena, e igualmente todos nuestros con nacionales.